Nuevas medidas de restricción de la movilidad y los servicios se pusieron en práctica en la provincia de Granma a partir de este lunes 8 de febrero. El Grupo Temporal de Trabajo del Territorio Oriental, de conjunto con el resto de los organismos, decidió implementar otras acciones aún en fase de nueva normalidad decretada en octubre pasado. El pueblo tiene que entender que cualquiera que sea la medida, lo más importante es que cada quien gane en responsabilidad o en autorresponsabilidad. Que se mantenga el distanciamiento. Usted puede ser cola porque tiene que recoger sus productos. Mantenga la distancia. Que se siga trabajando a distancia siempre y cuando la institución, la posibilidad se den. Particularmente en el sector del comercio y el transporte, donde la afluencia de la población es mayor, las medidas son más precisas. Dígase por ejemplo que el comercio y la gastronomía, que elabore la comida. No hay necesidad de tener ningún restaurante abierto. Que no sea elaborando comida para llevarla al pueblo. En el transporte hay que limitar. El llamado a la población es de máxima responsabilidad individual. Las autoridades determinaron ser estrictos. Estamos tratando diferenciadamente las resoluciones que el país está emitiendo para las contravenciones y las indisciplinas sociales del pueblo. Que a mi juicio yo creo que ahí es donde está lo más importante. En el caso de la educación, la salud y otros organismos decisivos para la cotidianidad de los granmenses, las medidas responden a la situación actual de Granma. En educación donde el protocolo higiénico de salud diga que no es posible, no se llevan ese día los niños a la escuela o en el determinado periodo que se maneja. Las medidas asociadas al acercamiento de los servicios a la comunidad estarán vigentes mientras se determine por el grupo temporal de la provincia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.